¡Qué buena! ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? Si amor me juraste, negrita toda la vida Si amor me juraste, negrita toda la vida Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Toda mi inocencia, negrita, se fue bonito Toda mi inocencia, negrita, se fue bonito Nunca me olvides, negra samba, porque te quiero, negra samba Nunca me olvides, negra samba, que fuiste mía, negra samba La fiesta es testigo, alegría de mis amores La fiesta es testigo, alegría de mis amores Y el salud se va, para la ley de la cumbia, DJ Chila, échale sabor El sabor impresionante, grúbulos hipope Como quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita Como quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita Si amor te juraste, negrita toda la vida Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Toda tu inocencia, alegrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, alegrita, se fue conmigo Nunca me olvides, negra samba, porque te quiero, negra samba Nunca me olvides, negra samba, que fuiste mía, negra samba La fiesta es testigo, negrita, tenés amores La fiesta es testigo de grita de mis amores La fiesta es testigo de grita de mis amores La fiesta es testigo de gritas de mis amores La fiesta es testigo de gritas de mis amores